... Señoras y señores, el partido en marcha. Marcelito, ¿estás pensando en viajar? Pero obviamente, lo hace rápido. ¿Por la Argentina? ¿Por el mundo? Correcto. ¿Qué te recomiendo? Despegar.com Este le pega, ¿eh? La perdió solo. Habrá tiro libre. Transportando la pelota, levantando la cabeza. Sigue por este lado, por la izquierda. Este le da. Traba, pierde. ¿Cuánto más pregunta, amigo mío? Quince. Limpia. Falta de arriba, correcto. Ahora sí, el árbitro del partido será tiro libre. Arriesgando, dividiendo en esta. Sanciongía. 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 La pelota la está buscando en la salida. La pelota la está buscando en la salida. ¡Anímese! ¡Tapó el arquero! Allí ganaba. Allí buscando la pelota Sosa. Va sacando Coronel. Allí avanza, atención, se va adelantando. A ver qué inventa. ¡Tapó el arquero! Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Da la sensación que va a superar el Rubicón, el famoso Río Italiano. La orden del juez, el segundo tiempo en marcha. La perdió solo. Allí buscando la pelota Sosa. Va sacando Coronel. Por momentos se engolosina en el ataque, va con mucha gente, queda desacomodado. Va rechazando la pelota. Se muestra hacia delante. Lo voltearon, lo voltearon, sí señor. Tiro libre. Es punzante cuando ataca. Sánchez Miño. Lo aiza. ¿Cuánto va? 15 y medio. Es mucho más entretenido este partido que el del primer tiempo. Va a sacar la pelota por el sector, de la mitad del terreno. Va a sacar el arquero. Allí sabe. Dominando esa pelota. Lo aiza. Ya mostró su rapidez. Si le gusta, pégale. Lo mató en el pase. Lo mató en el pase. Lo mató en el pase. La peinó y está Pelota para Acosta La vida se juega en cada pelota Y todas las divididas la ganó Sigue por este lado, por la izquierda Métan en el segundo palo que puede ser Atención, linda maniobra, puede ser Allí ganaba Cuando el árbitro, señoras y señores Marca al final del encuentro